Hola amigos, bienvenidos a mi canal Camilo SB Noticias. Iniciamos con las noticias de última hora de todos los daños y muerte que ha dejado el huracán ya convertido en tormenta, Julia. Y vemos aquí un tweet que nos trae un video en donde vemos a nuestros héroes trabajando duramente en los rescates de la gente en las partes donde se es más vulnerable. Veamos aquí este video. Y ahí teníamos amigos las lindas imágenes de cómo nuestros héroes están ayudando a la población más vulnerable. Vemos ese heroico salvamento de esta anciana. Seguimos con las otras noticias y tenemos acá un tweet de Ana Figueroa que dice lo siguiente Que Dios bendiga a nuestro pueblo y proteja a todos los héroes que se encuentran trabajando por salvaguardar la vida de los necesitados. Tenemos aquí este video de salvamento. Vamos a darle lectura. La toalla, la toalla, la toalla, la toalla. Y ahí teníamos ese salvamento de un menor de edad, un niño, nuestros héroes incansables en el rescate, en la ayuda, en todo. Pero aquí tenemos una dolorosa noticia, señores. Es un tweet que nos trae el Dr. Lucas y dice lo siguiente Doloroso. Se reporta el deceso de cinco elementos de las Fuerzas Armadas y un lesionado en Comasagua, La Libertad. Equipos de rescate trabajan en la recuperación de los cuerpos. Tenemos aquí, señores, las imágenes. Qué triste saber del deceso de cinco soldados que están luchando, que están ayudando a la población. Cinco héroes. Duele mucho ver estas imágenes. Y aquí en esta imagen podemos ver a nuestro ministro de defensa, nuestro ministro Merino Monroy. Hoy está trabajando junto a los soldados sin dar tregua, tratando de sacar lo más pronto posible a los soldados que están soterrados en este derrumbe. Qué admirable es nuestro ministro de la defensa. Jamás habíamos tenido a funcionarios tan buenos, tan nobles, tan valientes como los tenemos ahora. Aquí está otra imagen. Y seguimos con otra noticia. Vamos a dar inicio a este tuit que dice lo siguiente. El tuit viene de Alfredo Castro. Y él opina lo siguiente. Mis respetos y admiración por el señor ministro de la defensa nacional, Merino Monroy. Quien está presente en las labores de rescate de los soldados quienes fueron víctimas de un colapso de la vivienda en donde realizaban el cumplimiento de su deber. Y aquí vemos, señores, a nuestro ministro Merino trabajando como cualquier ciudadano. Es admirable y respetable ver a un funcionario de su calidad trabajar como cualquier salvadoreño. Y eso vale muchísimo para todos nosotros, los salvadoreños, tener un ejemplo de ministro, un héroe. Seguimos aquí con otro. Aquí ya en este tuit ya han sido recuperados los cuerpos y tenemos esta fotografía, señores. Triste fotografía. Duele mucho ver a estos cinco héroes ya fallecidos. Esto nos trajo otro héroe, otro guerrero azul. Y dice lo siguiente. Su misión ha terminado. Que en paz descanse, compañeros. Que Dios los tenga en su gloria. Y que desde allá nos sigan cuidando. Seguimos con más. Y tenemos por acá un tuit que nos trae el bache. Y dice lo siguiente. Urge ayuda en Colonia La Carrillo San Miguel, señores. Y esta noticia es reciente. Tenemos aquí el video. Y vamos a darle lección. Señora, vienen huyendo de la presente. Allá está una gente. En unos flotadores. Hay como cinco personas ahí en una casa. Ahí están en unos flotadores. Vecinos míos. Ahí viene un señor. Ahí vienen otros dos señores. Vienen para acá. Aquí en la Colonia La Carrillo. Necesitan que venga una lancha a sacarlo. Yo estoy en la casa que es de segunda planta. No tengo problema ahorita por el momento. Pero aquí está gente llena de una señora agarrándose los polines. Y hasta la otra gente. Hay como seis, siete personas ahí. Mira, esta situación aquí en La Carrillo está tremendo. Urge ayuda en esta parte de San Miguel, Colonia Carrillo. Es necesario urgente ayuda. Porque están atrapados unos ciudadanos. En una casa que prácticamente ya está. Y los tenemos ahí. Vemos en el video. Esta gente. Esta señora que va llegando. Pide ayuda con su mano. Para que le ayuden a llegar hasta el grupo. En realidad, urge ayuda. Porque este tweet es el más reciente que he visto en Twitter. Así que este tweet está pasando prácticamente en estos momentos. Porque acaba de ser subido por este ciudadano que filmó esa situación. Así que estas son las noticias señores. Y con esta noticia termino este video. Voy a tratar de traerles otras noticias. A medida vayan saliendo. A medida vayan saliendo. Así que espero. Se suscriban a mi canal. Y me dejen un like. Y nos vemos hasta el próximo video señores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!